Esta es otra colección, papi He confiado una vez, que por mi ya no sientes nada Es mejor el adiós, aunque duela una eternidad Te noto ya tan fría, apagas el fuego de este amor Revelas el secreto, aunque me partas el corazón Aunque me duela en el alma y tu presencia me haga falta Yo me alejaré, yo me alejaré Como agua entre la mano se fue este amor Por eso yo te soltaré, yo te soltaré Me inició hasta pensar que contigo yo sería muy feliz Me la jugué toda por ti pensando que tú eras para mí Y no fue así Te deseo suerte, suerte, ya no quiero verte Sigue tu vida y yo la mía Te deseo suerte, suerte, ya no quiero verte Sigue tu vida y yo la mía Aunque me duela en el alma y tu presencia me haga falta Yo me alejaré Como agua entre la mano se fue este amor Por eso yo te soltaré Fue en el día hasta pensar que contigo yo sería muy feliz Me la jugué toda por ti pensando que tú eras para mí Te deseo suerte, suerte, ya no quiero verte Sigue tu vida y yo la mía Te deseo suerte, suerte, ya no quiero verte Sigue tu vida y yo la mía Yo sigo dominando, ¿ok? Jager de producer Esta es otra más pa' tu colección Jager imparable Ay, te veré aquí pidiendo perdón Pero te saques de mi corazón Llorarás cuando tú quedes sola Cuando ya tu corazón no arranque Mami, no arranque Ay, te veré aquí pidiendo perdón Pero te saques de mi corazón Llorarás cuando tú quedes sola Cuando ya tu corazón no arranque Mami, no arranque